Prepárate para esta super rutina de tren superior. Este es un entrenamiento de fuerza, de enfocado en hombros, espalda, lecho y abdomen. En la ronda 1, cada ejercicio para 14 repeticiones, peso moderado, para peso alto 6 menos 8 repeticiones. Último ejercicio durante 40 segundos. Ronda 2 y 3 de cada ejercicio para 10 repeticiones, peso moderado, para peso alto 6 repeticiones. Último ejercicio durante 40 segundos. Ronda 4, cada ejercicio hasta el fallo, peso moderado, para peso alto 6 menos 8 repeticiones. Último ejercicio de 1 minuto y 30 segundos. Ronda 4, cada ejercicio para 10 repeticiones, peso moderado, para peso alto 6 menos 8 repeticiones. Ronda 5, cada ejercicio para 10 repeticiones, peso moderado, para peso alto 6 menos 8 repeticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!